La diputada Rosa María Cetina González, integrante del Grupo Parlamentario Morena, en ejercicio de las facultades que me confíe en los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 de Reglamento del Poder Legislativo, someto a consideraciones de esta honorable legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, mediante la cual se busca dar certeza al proceso de elección de autoridades auxiliares conforme a la siguiente exposición de motivos. La base territorial de nuestra federación es en el municipio, pues a través del mismo comienza una organización social que es soberana en virtud de la libertad de administración y facultades con las que cuenta el propio municipio, mediante las cuales deberá atender las demandas de la población que lo conforman. Una de las formas con las que los municipios han podido entrelazar a la sociedad con los gobiernos municipales ha sido por medio de las autoridades auxiliares, las cuales en cada localidad como representantes políticos y administrativos del ayuntamiento. El artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México dispone de las facultades de este modelo de gobernanza democrática y a los ayuntamientos establece que la elección de delegados y subdelegados municipales se sujetará al procedimiento establecido en la convocatoria al efecto expida del ayuntamiento. La elección de delegados y subdelegados en el Estado de México debe de contemplar el derecho de igualdad como se establece en nuestra Constitución Política Federal y los tratados internacionales, por lo que a las autoridades municipales tienen la obligación de establecer los mecanismos para la práctica de una justa participación en la elección de la renovación de las autoridades auxiliares. Por ello, en esta iniciativa se propone que en la convocatoria se establezca el principio de paridad de la integridad de las planillas con el objeto de garantizar el derecho de las mujeres y los hombres a votar y a ser votados en condiciones de igualdad, en congruencia con este sistema político mexicano que se traduzca adecuadamente en un ejercicio libre y equitativo de todos los procesos de elección. Es por ello que en la presente iniciativa se proponen las reglas confiables que garanticen al estricto cumplimiento de los principios de un proceso electoral en donde se reine la equidad. En experiencias pasadas de elecciones, las autoridades auxiliares hubo diversas manifestaciones de descontento por parte de la ciudadanía en contra de las reglas de elección, lo cual demuestra claramente que la democracia estatal demanda reformas para prevenir y superar las deficiencias en la elección de dichas autoridades, específicamente respecto a la elección de los delegados. En lo específico, la presente iniciativa pretende fortalecer el marco normativo de la elección de delegados y subdelegados como autoridades auxiliares municipales en dos ejes. Primero, tener elecciones libres, justas, que terminen con las inequidades que se siguen presentando en las elecciones de delegados y delegadas. Dos, prever la participación paritaria de mujeres y hombres en las planillas de delegadas y delegados. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la 60 legislatura el presente decreto para que se apruebe en sus términos. Artículo 1. Se reforman los artículos 58 y 73. Se adicionan los párrafos 2 y 3 al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 59. La elección de los delegados y subdelegados será mediante el voto libre, directo de los vecinos de la localidad, mediante planillas que deberán de estar integradas considerando la paridad de género por cada delegado y subdelegado que deberá elegir un suplente. Los delegados y subdelegados permanecerán en su cargo tres años y a su elección será el último domingo del mes de marzo del primer año que se gobierna del respectivo ayuntamiento, de conformidad con la convocatoria que deberá de ser expedida por el ayuntamiento al menos 10 días antes del inicio del registro de planillas y deberá de contemplar cinco días para el registro de las mismas, las cuales contarán con tres días posteriores al cierre del registro de las planillas de delegados y subdelegados para subsanar alguna o algunas inconsistencias de parte de las mismas. La convocatoria deberá contemplar cinco días de campaña a partir de que las planillas hayan resultado procedentes. La convocatoria deberá ser pública y estar disponible a partir de su expedición en la página web de los ayuntamientos de cada delegación municipal, por los medios adecuados suficientes para que todos los ciudadanos sean enterados y deberán de señalar los datos específicos de la elección. Los ayuntamientos podrán celebrar el convenio en el Instituto Electoral de México 30 días antes de la convocatoria para coadyugar y atraer, según el caso de la organización y desarrollo y vigilancia de las elecciones de autoridades auxiliares municipales con costo para el ayuntamiento. Los nombramientos de las autoridades auxiliares serán firmados por el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, entregándose a más tardar en el día de que entren en funciones, que será el día 15 de abril del mismo año. Artículo 60. La convocatoria para elección de las autoridades auxiliares no podrán exceder los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. El ayuntamiento facilitará la entrega de los documentos que sea de su competencia a los candidatos. Artículo 73. Cada consejo de participación ciudadana municipal se integrará hasta con cinco vecinos del municipio, con sus respectivos suplentes, uno de los cuales presidirá, otro fungirá como secretario y otro como tesorero. Y en su caso, dos vocales que serán electos en diversas localidades por los habitantes de la comunidad. Permanecerán en su cargo tres años y su elección será en el mismo momento con la misma reglamentación y requisitos de las autoridades municipales. Los nombramientos del Consejo de Participación Ciudadana serán firmados por el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, entregándose a más tardar el día en que entren en sus funciones, que será el 15 de abril del mismo año. Atentamente, su servidora Rosa María Cetina González. Solicito que el texto de la presente iniciativa sea escrito de manera íntegra en el diario de debates de la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención.